Ya comienza un nuevo programa en D-Box Radio.com Bueno, y ya estamos de regreso y vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tremendo invitado Hugo Galilea, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y socio fundador de una empresa Kepler ¿Qué hace Kepler? Es una de las cosas que le vamos a preguntar a Hugo pero Kepler es una empresa de ciberseguridad y protección de datos que nace hace 20 años y eso queremos conocer un poquito cómo fue crear esta empresa hace tantos años en un contexto muy distinto a lo que era la ciberseguridad, a lo que era la protección de datos y cómo ha ido evolucionando. ¿Cómo está Hugo? Bienvenido a Legal Lab Hola Fernando, hola Pablo, muchas gracias por la invitación Hugo, y vamos de inmediato con la primera pregunta ¿Cómo nace Kepler y cómo ha ido evolucionando en estos 20 años? Tú estás desde el comienzo, eres el socio fundador y actual CEO de la compañía Sí, efectivamente Kepler nació el año 2002 cuando uno de los socios que éramos en ese minuto pierde datos en su computador estábamos en la universidad todavía y trata de recuperar los datos, no puede y se contacta con una empresa norteamericana que le ofrece el servicio de recuperación de datos está hablando del año 2002 y le cobraron 2.000 dólares entonces él por supuesto dijo no tengo esa plata, no puedo hacerlo pero ¿qué les parece si yo lo represento acá en Chile para ofrecer su servicio? y ahí con el tiempo, bueno, me llamó a mí al otro socio que teníamos él era Nicolás Meya llamó a Javier Smithman y a mí y nos pusimos a investigar cómo podíamos nosotros dar este servicio acá en Chile y desarrollamos a través de ingeniería inversa las capacidades para poder recuperar datos en Chile para Latinoamérica así partimos del año 2002 y con el tiempo nuestros mismos clientes nos fueron pidiendo otros servicios que pudieran ellos tener para no perder datos, por ejemplo o sea, ya habían perdido la información decían, ya, ¿y qué puedo hacer ahora para no perderla? y ahí sacamos el servicio de respaldo y fuimos agregando después distintos productos y servicios que fueron ayudando a nuestros clientes a cuidar su información a tenerla disponible y a que fuera confiable que lo que ellos tenían guardado fuera lo que guardaron por primera vez y eso eran las bases de la ciberseguridad nosotros no teníamos idea que así se llamaba en un comienzo ¿Y actualmente, Hugo? ¿Qué es lo que hacen como empresa? Hoy día Kepler está instalada como una consultora de ciberseguridad nosotros lo que hacemos es analizar a nuestros clientes ver en qué estado del arte están hoy día en cuanto a ciberseguridad a través de un modelo llamado el NIST que es de una agencia norteamericana hecha para el gobierno norteamericano pero abierta al mundo donde nos, a través de cinco pilares que son la detección detectar cuáles son los datos que tengo yo que proteger después la protección de datos mismamente detección de alguna instrucción respuesta a esa instrucción y cómo me recupero de un ataque con esos cinco pilares nosotros analizamos una empresa y le entregamos indicaciones de cómo debería mejorar podemos también hacer todo el acompañamiento instalando todos los productos y servicios que necesita para poder llevarlo desde un estado actual hasta uno mejorado que ha sido en el fondo conversado con el directorio cuando ellos dicen mira, este es el riesgo que nosotros como empresa estamos dispuestos a aceptar en cuanto a ciberseguridad nosotros generamos un camino para llegar a ese punto Oye, ¿cómo están? Muy buenas tardes Hugo y bienvenido a nuestro programa lo que nos llama la atención a nosotros es cuál es esta relación que anticipamos cuando nos pusimos a publicitar el programa de hoy que hay entre ciberseguridad y compliance porque ya habíamos escuchado antes a través de algunos invitados que las empresas tienen que precaverse a través de ciertos protocolos en relación a ciertas actitudes que pueden incluso llegar a hacer cometer delitos a las empresas ¿cuál es la relación y cuál es la importancia en relación a la ciberseguridad? Algo nos dijiste en off que hay una ley que cambió un poco esta norma cuéntanos un poco nuestros auditores Claro, este año en marzo de este año se aprobó la ley de delitos informáticos ya la 21.459 esa ley identifica cuáles son los delitos los define ocho delitos informáticos que podríamos después conversarlo con más de niña pero lo interesante es que estos delitos entran en la ley 20.393 que le llamamos la ley de compliance una ley que fue creada para que las empresas monitorearan y no permitieran dentro de su fila que hubiera cohecho actos terroristas lavado activo incluyen se ha ido actualizando esta ley y ahora incluye incluso delitos informáticos a partir de diciembre de este año las empresas son responsables de tener en su sistema de monitoreo y prevención de delitos el que no se cometan delitos informáticos Oye y qué significa esto para las empresas sobre todo para las que tienen por ejemplo sistemas de compliance tienen que contratar expertos tienen que hacer protocolos más o menos ahí cuéntale a nuestros audidores varios de ellos que tienen esto son sujetos digamos activos de este tipo de obligaciones y qué recomendación le das tú si mira hay dos actores bien importantes de la industria que los dos deberían contratar en el fondo experto como Kepler experto en la materia las grandes empresas que están siempre siendo auditadas sobre el tema del compliance necesitan incluir dentro de su dentro de su sistema de prevención del delito los delitos informáticos eso significa informar a todos los trabajadores de la empresa cuáles son ellos tienen que conocer cuáles son los delitos informáticos y tienen también que instalar la actividad la identificación de cuáles son las actividades donde se podrían cometer estos delitos informáticos y establecer protocolos para los procedimientos donde se podrían cometer estos delitos además de la de por supuesto la auditoría de los recursos financieros que no se estuvieron ocupando para cometer delitos informáticos eso estos delitos informáticos son súper distintos a lo que es cohechos actos terroristas y lado activo entonces es súper importante como actualizar esta información a todos los colaboradores de la empresa a mí por ejemplo el ejemplo que más me gusta es sobre una situación muy común que pasa cuando una empresa una empresa B2B contrata a alguien que para el área comercial un vendedor entonces contrata y una de las primeras preguntas que le hace bueno ¿tú traes tu cartera de cliente? el padre te dice que sí perfecto entonces lo contratai y esa persona se encarga de recorrer su cartera para traerla a esta nueva empresa ahora la forma en que consiguió esa cartera podría ser constitutiva de un delito y cuando la empresa se beneficia a través de ventas por esa cartera estaría cayendo dentro de la ley 20.393 en una falta entonces eso es sumamente importante cambiar ciertas conductas si esa base de datos fue robada por así decirlo de una empresa de la empresa anterior sería un delito oye Hugo y yéndolo incluso a un nivel más arriba cuando uno habla mucho de ciberseguridad también a veces lo ve en las noticias mucho vinculado a ciberseguridad en torno a los estados ahora nos estamos viendo también temas de cómo le afecta un poco a la gente común y corriente estos temas de ciberseguridad dónde se ven y cómo se relaciona esto con los delitos informáticos muy buena pregunta hoy día los delitos informáticos o efectivamente son cometidos por tenemos distintos actores desde desde una persona que es carente de mucha formación técnica pero que compra sistemas para poder defraudar o cometer ilícito hasta empresas gigantes que tienen muy bien financiadas que se preocupan de hackear o cometer algún delito en empresas más grandes tipo un banco o incluso un estado tenemos actos que son hechos para obtener datos el cuarenta y tantos por ciento el cuarenta y un por ciento más o menos de los ataques son para obtener datos un treinta y nueve por ciento son para obtener datos financieros o sea para poder obtener un rédito financiero directo y el resto son geopolítico o activismo digital que es como por ejemplo cuando yo estoy en contra de alguna política de estado y quiero atacar a esa a esa entidad entonces las personas hoy día y la PDI ha estado muy activa en esto reciben como alrededor de cincuenta millones de ataques diariamente ataques que nosotros vemos en los celulares a través de SMS a través de los Whatsapp cuando te dicen un amigo manda una cadena completa oye metan sus datos para ganarse una cerveza y uno hace clic y ahí lo único que están haciendo es robando una base de datos y esto decía yo robar datos todo eso son ataques informáticos que después se ocupan para hacer cosas peores pero empiezan desde cosas media simples hasta ir empeorando y en ese sentido Hugo ¿qué le recomiendas tú a las personas que día a día día a día vemos este tipo de noticias respecto a delitos informáticos phishing y otros y otros mecanismos cada vez más sofisticados ¿qué le recomiendas tú a las personas que muchas veces ocupan mucho internet pero no no son una persona experta en este tipo de temas tampoco son expertas en lo que tú ofreces como servicio de ciberseguridad ¿qué pueden hacer esas personas al final del día? Mira lo primero y más importante es tratar su vida digital su vida en internet o en su teléfono tal cual como la tratan en la vida real o sea si a mí en la calle viene una persona y me ofrece un iPhone por 5 lucas yo sé que es una estafa y no le voy a pasar 5 mil pesos bueno en internet hay muchas personas que no actúan de esa manera y cuando ven una super mega oferta dicen qué suerte están regalando 40 cervezas solo por compartir un link eso no va a pasar nunca entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener conciencia de que hay estafadores en internet y tengo que actuar con la misma confianza que estaría en el mundo real hay que desconfiar un poco oye Hugo no me quiero meter en la pata a los caballos ni que ninguno de nosotros lo haga digamos pero fue una noticia reciente y muy notoria el hecho de que el sitio o el CERNAC digamos fue recientemente víctima de ciberataques que lo tuvieron hackeado o sea el estado también es víctima o puede ser víctima de digamos de ciberataques y obviamente resguardar su ciberseguridad ¿qué crees tú que falla ahí o que falló y cómo crees tú que el estado hoy día protege no solamente a sus funcionarios a su información sino que la información de todos nosotros al final del día que es la que él maneja por omisán el estado es un gran receptor de ataques por tres cosas porque como te decía antes el 19% de los ataques son por hacktivismo y los estados son víctimas de este tipo el 2% que es poquito es por geopolítica esto lo hemos visto por ejemplo Equifax una vez fue atacado por el gobierno chino y le robaron la base de datos y eso fue gravísimo porque tenían la base de datos de la mayor cantidad de norteamericanos que con su historia crediticia y después tenemos los datos personales que es el caso del CERNAC cuando quieren robar información y tener información de tercero el estado también es una muy buena fuente de información para estos delincuentes entonces efectivamente bueno y por utilidad financiera también porque en este caso el del CERNAC le pidieron un rescate que no se lo entregaron entiendo que no lo pagaron pero lo solicitaron entonces el gobierno lo que tiene que hacer es tomar muy en serio lo que es la defensa de su sistema y tomar alguna política de estado que sea similar a lo que hizo Estados Unidos que es definir un modelo de trabajo donde hacen un levantamiento que es un poco lo que nosotros hacemos con las empresas hacer un levantamiento de dónde están hoy día y cómo llegar a un punto seguro en el más corto tiempo ya existen ciertas directivas donde ellos están obligados a tener un 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 que es como un oficial de seguridad dentro de cada uno de ellos pero falta empoderar a estos personajes con la suficiente autoridad para detener digitalización de procesos que no son seguros por ejemplo o poner las trabas a los delincuentes que son necesarias necesitan presupuesto y poder oye y dentro de lo que tú has visto que son nuestros estándares obviamente que la ley se actualiza se actualiza los estándares tenemos todavía estándares de ciberseguridad de un país como el nuestro que debiera como el que deberíamos tener por así decirnos no quiero decir ninguna barbaridad sobre todo hay mucha sensibilidad esta semana pero hay en vías de desarrollo porque ya sabemos tenemos expertos que nos han dicho que nuestra y eso obviamente lo sabemos también con Fernando como abogado que nuestra ley de protección de datos es bastante básica muy no muy buena como qué pasa con esta ley de ciberseguridad nuestros estándares de ciberseguridad tenemos buenos estándares legales buenas definiciones mira yo creo que estamos empezando un camino la ley de ciberseguridad era de los años 90 y hoy día se actualizó este año a una propuesta que ya más o menos tuvo dos años de discusión en el congreso entonces es un tremendo paso porque la ley anterior no consideraba porque no existían ni siquiera los dispositivos tipo teléfono tablet y hoy día el mundo cambió y tenemos una nueva ley de ciberseguridad que toma esto en consideración entonces es un gran paso después tenemos la ley de protección de datos que bien dijiste tú también hay una en discusión en el congreso tipo GDPR que es la que existe en Europa que le da responsabilidad a las empresas para el cuidado de datos de terceros eso falta todavía pero ya está discutida ya está aprobada y falta un par de firmas nomás ahí yo no soy experto pero creo que falta la firma presencial para poder promulgarla y son tremendos avances como país yo siento y esto es una definición muy propia que nos acostumbramos al mundo físico donde vivir en Chile era muy seguro aquí el dueño de un banco o el presidente de la república solía poder ir a la calle y caminar por el centro sin tener que andar con guardaespaldas y eso no se transfiera al mundo digital porque los atacantes del mundo digital pueden venir desde Rusia pueden venir desde cualquier parte del mundo y de hecho les conviene les conviene atacar a un país lejano para que no los puedan perseguir por bojamón todo a su país de origen entonces esa esa seguridad falsa seguridad la transmitimos al mundo digital y siento que la empresa y el gobierno ha invertido insuficientemente en protección hoy día ¿tú crees Hugo que hay una correcta educación en términos de digitales en nuestro país y en términos de internet para las personas porque claramente el crecimiento de la penetración de internet en el país ha sido alto hoy en día tenemos una buena conexión a nivel de la TAM destacamos de hecho a nivel de la TAM con el nivel de conexión pero no sé si esa educación en internet es la misma en base a lo que tú decías de que la gente comparte mucha información ¿cómo ves tú ese tema? ¿cuál es el desafío que tenemos? Ahí hay un desafío como tú bien dices de educación concientización es un poco distinto educación cuando yo comparto una foto mía con una sola persona un audio mío con una sola persona tengo que entender que ese audio dejó de estar en poder mío y yo pierdo el poder de hasta dónde llega y se puede viralizar en cualquier minuto y lo vimos con audios de la primera dama en el gobierno anterior donde ella le entrega seguramente un audio de un grupo de confianza muy pequeño y ese audio se viraliza en cosas de minuto lo vemos mucho con niños que comparten fotos o jóvenes que comparten fotos y que rápidamente pierden la propiedad de esas fotos y son compartidas por todo su micromundo y también vemos cuando también es súper importante no solamente no compartir sino también cuidar mucho mi imagen digital o sea tampoco dejar que me saquen fotos en situaciones que me pueden incomodar en un futuro porque también pueden ser viralizadas y compartidas en cualquier minuto entonces todo eso es un mundo que ha cambiado súper rápido y tenemos que aprender a ir ahí y creo que hay una etapa de concientización y de educación súper importante desde las bases o sea desde los colegios hasta los adultos y sobre todo la tercera edad también que tiene muy poca instrucción sobre en qué cosas confiar en qué no dónde meterse a dónde no meterse en internet digo es bien delicado el tema y en ese mismo sentido y a nivel de estado que algo comentó Pablo ¿cuáles son los grandes desafíos? o sea nosotros tenemos un montón de información que es relevante todos los países me refiero y hemos visto que el mismo caso de Wikileaks donde se metieron hasta la cocina de distintos de distintos estados entonces ¿cómo ves tú la situación a nivel país a nivel de estado? ¿estamos preparados también para ciberataques de 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 la información que maneja el estado? Mira como decía yo al principio creo que nos estamos empezando a preparar un camino largo y ya partimos esta ley de delito informático pone pone penas graves a una persona que hubiera filtrado información del estado tipo Wikileaks por ejemplo pero eso hasta hace unos años hasta el año pasado en el fondo hubiera sido casi impune no hubiera tenido ningún cargo porque hizo algo que no estaba tipificado entonces claro hoy día tenemos hoy día por lo menos el delincuente va a pensarlo dos veces antes de hacerlo delincuente delincuente y héroe héroe y villano en este caso el de Wikileaks porque algunos lo consideran un héroe de haber filtrado información que era como de para el bien común pero efectivamente hoy día bajo la legislación chilena está cometiendo un delito al sacar información sin autorización entonces ahí hay un paso que dimos pero falta mucho educación inversión concientización ese es el camino que estamos empezando hoy día Hugo se nos pasó volando en la primera parte de nuestra entrevista así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical es breve así que por favor espérennos y ya estamos de regreso con Hugo Galilea socio fundador y CEO de Kepler esta empresa y nos está comentando algo muy interesante que es este tema de ciberseguridad así que vamos y volvemos pronto conoce toda nuestra programación en www.dboxradio.com dbox en www.dboxradio.com